Es bonito es para alabar a Dios Y sin lugar también Siempre es lo mismo que yo Es bonito es para alabar a Dios Y sin lugar también Siempre es lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Está derramando en mi corazón Y que el gran nombre del cielo Está derramando la casa de Dios No siento que el Espíritu Santo Está derramando en mi corazón Y que el gran nombre del cielo Está derramando en mi corazón Está derramando en mi corazón Y que el gran nombre del cielo Es bonito es para alabar a Dios Y que el gran nombre del cielo Y que el gran nombre del cielo Y que el gran nombre del cielo Está derramando en mi corazón Y que el gran nombre del cielo Está derramando en mi corazón Y que el gran nombre del cielo Y que el gran nombre del cielo Está derramando en mi corazón Y que el gran nombre del cielo Y que el gran nombre del cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!